Hola a todos. En este tutorial, aprenderás a crear pinturas metalizadas caseras de forma sencilla y económica. Vamos a darle vida a tus manualidades. Comencemos con un contenedor. Agrega un 50% de silicona líquida escolar y un 50% de alcohol. Mezcla bien. Ahora, añade un toque de sombra de ojos dorada. La magia comienza. Mezcla hasta obtener una mezcla uniforme. Tomamos nuestra paleta de madera y aplicamos la mezcla dorada. Observa cómo transforma esa superficie común en un deslumbrante metalizado dorado. Impresionante. Repetimos el proceso. 50% silicona, 50% alcohol. Esta vez, incorporamos sombra metalizada roja. La mezcla adquiere un tono vibrante. La mezcla adquiere un tono vibrante. Aplicamos en otra paleta de madera. Increíble tonalidad, ¿verdad? Último paso. En nuestro tercer contenedor, misma proporción de silicona y alcohol. Aplicamos sombra de ojos azul. Aplicamos sombra de ojos azul, metalizado. La mezcla toma vida. Probamos en nuestra tercera paleta de madera. El resultado es asombroso. Y así, con unos simples pasos, puedes crear tus propios colores metalizados. Recuerda reciclar esas paletas de sombras olvidadas. Suscríbete y activa las notificaciones para más tutoriales. Hasta la próxima creación.